Bienvenidos a un nuevo espectáculo, a un nuevo show. Bienvenidos al torneo humilde del Juego del Calamar con streamers. Nos batiremos un total de 10 streamers en unas partidas bajo mi punto de vista del mejor mapa del Juego del Calamar en Roblox jamás creado. Además, llenaremos las partidas con suscriptores, con los viewers, con los que estáis disfrutando de los directos. ¿Qué onda, guachos? ¿Cómo estamos? Grefuso. El auténtico Grefg, el auténtico de Grefg. Comanche, te he visto ya generar salseo por el Discord, ¿eh? Que si latan contra España, que si vamos a devolver lo nuestro, no entiendo. Si se fijan en la lista, somos 5 latinos contra 5 españoles. Esta tarde recuperamos lo que nos pertenece. No en oro, pero en subs nos lo van a devolver, ¿eh? Bueno, chicos, explicación muy rápida. Bienvenidos al torneo humilde del Juego del Calamar. Vamos a jugar un total de 4 partidas. Si gana un viewer la partida, lo felicitaremos, le daremos un aplauso y todo espectacular. Pero el tema va a venir cuando gane un streamer. En ese caso, los 9 streamers restantes le regalarán 50 subs cada uno. Va a haber una última partida, una quinta partida, a 100 suscripciones la victoria, en la que solo jugaremos esa partida los streamers. Sin viewers para que haya 100% una partida en la que un streamer gana. Esto me lo acabo de inventar, pero me parece una buena lógica. Vamos a estar todos en llamada y cuando muera alguien, se tendrá que bajar a la llamada de muertos. Así la llamada se irá quedando solo con la gente viva y los que estén muertos podrán comentar cómo va el torneo. ¿A todo el mundo le estaciona? A mí me gusta. Sí, sí, sí. 85 jugadores. Vaya locura. Yo estoy… ¿Pero cómo sé si estoy en la misma partida que ustedes? Joder… A ver, Mariana, mira la esquina de atrás derecha. Yo soy una banana, ¿me ves? Ah, sí, sí, yo soy un carrito. Ah, sí, yo también te veo. Vemos a la banana. Buena suerte. Buena suerte, perros. No, 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 no. No, 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 no. Ya ves, está todo muy concentrado. Ya vale. Llega, llorga, llorga. Llega, llorga, llorga. Oye, este mapa está bueno y está tryhard, eh. No, por eso, por eso. Nos fueron bastantes funados. Somos 54, wow. Lol. Han muerto casi 40 personas, eh, en la primera. A ver… Estoy en la pared, mano. Ahí está. Estoy… Me ha tocado el paraguas, es increíble. ¡Ah, el círculo! ¡Está bugueadísima! Tío, 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 que se rompe. Esto es muy difícil, loco. Literal, me salió el paraguas una vez en mi vida. Hago un torneo y me sale. Yo te digo, no te pares, porque la estrella es justa. La voy a romper, la galleta. Yo ya perdí, yo ya perdí. O sea… ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿pero qué coño? Se buguea esta puta mierda. ¡No, voy a perder! ¡No, no, no, no! Una más y pierdo. Vale, pierde, por favor. ¡Oye, qué pedo con esa galleta! ¡Oye! ¡Uf! ¡A mí, no! ¡Estamos haciendo p***as! ¡Dejen de hacer una mierda! A lo último se me rompió toda, boludo, what the f***. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Oh, lo hice, lo hice, lo hice! ¡Estoy vivo, biches, estoy vivo! ¡No! ¿Se da muerto, chicos? ¿Luzu, has terminado? Sí, sí, yo he terminado. ¡Tu p***a madre, estoy a… ¡Aaah! ¡No! ¡Me estuve a nada! ¡Mierda! Ha muerto Juan, no me lo puedo creer. Bienvenidos al mapa traijar, hijos de p***. Escúchame, Gref, sí estoy vivo, pero estás haciendo la galleta y está Mariana. ¡Pinche, pinche hueón! ¡Huevita! ¡Ey, tío, Mariana, me voy a morir, respeta, tío! Me he cantado porque, Reborn, para concentrarte, te has muteado del todo. No, no, me he muteado porque me he indignao. Reborn, manda una carta al director. ¡Uy, que me he caído! ¡Me he muteado! Estás de coña, tío. Clicar arriba del todo, arriba del todo. No, esta es muy granja, eh. Estamos ganando, buena equipo. ¡Arriba sale, Luzu! Estamos ganando, que te creas que estoy detrás tú, hombre. ¡Qué grande, qué grande! Pero en la parte de atrás de la cuerda hacemos menos fuerza, eh, Nia. ¡Vamoo! ¡Vamos, tío! ¡No, p*** cuerda atrás, Luzu! Quedamos solo 15 y queda Canicas, Puente y Calamar. O sea, cuidado, eh. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Esto va a estar muy puñido, eh, Grefg. Encima, Nia's tryhard, eh. Cuidado, Grefg. No, Nia ha jugado más esto que mi madre. Estoy en la serie, literalmente. Yo no he jugado tanto, eh. Tú has sacado dos y he sacado dos. Aquí se viene el show verdadero. Sí, ahora te lo doy yo a ti. Oye, el suscriptor… ¡Coño, coño! No me lo puedo creer. Me se me ha metido un subscribe medio. ¿Qué putada los suscriptores de hoy en día que se meten? ¡No, me canica! ¡Hijo de puta! A ver, chicos, suscriptores, no os metáis en medio que puede pasar eso. Había un tal Papi Robles que se ha metido, lo banderaremos, ¿vale? Alguien que se arriesgue, algún suscriptor tuyo. Acá, acá, acá. A tomar por culo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, ay! ¿Por qué me resbalo? ¿Por qué me resbalo? Ah, porque son resbaladitos. Porque te resbala el vidrio, sí, sí, sí. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Vale, pues… Mira, que lo intento un sub. Anda a tomar por culo. Dale, 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 dale. Vamos a morir todo. ¡El seguidor del mundo, coño! ¡Dale! ¿Cuál era? ¡Hostia puta! ¡No! ¡Ah! ¡Qué maldición! ¡Madre! ¡Me deben todos una Play 5! ¡Ah! Contra el Tryhard, contra el Tryhard. ¡Dale todos a ese! ¡Háganle focus! ¡Háganle focus! Está en el círculo. Si está en el círculo, 10 segundos, gana. Hay que matarlo. Hay que darle, hay que darle. ¿Buena? ¡Me tiró! No, por favor. Por favor, no tengo vida. ¡Me voy a ir de aquí! ¡Me voy a ir de aquí! ¡Andale, hijo de mierda! No me lo puedo creer. Estoy yo solo contra dos suscriptores. Dale, dale, dale. A tomar por culo de Grefg. ¡Me está haciendo focus! No va a ganar nada. No va a ganar nadie nada. ¿Qué hace este vato? Acaba de… No me lo puedo creer. ¡No! ¡Sí! ¡Me lo puedo creer! ¡Es que soy una mierda! ¡Es que soy una mierda! Es verdad. No, te… ¿Seguía vivo? Sí, tenías un cuarto de vida, pero nada más que te tiró. O sea, te puedes volver a levantar. ¡Seguía vivo! ¡No, no, no, no! ¡Soy una puta mierda! Bueno, amigos, primera partida. Nadie se llevará subs. Hemos felicitado al suscriptor. No, no. Sí, Blade. Mi Dios. Blade. Blade, chicos. Dios grande. A mí se me hace que Luzu contrató un hacker, ¿eh? Red light. Uy, 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 que estoy franca. Red light. ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! A volar. Ha muerto Abduzka. ¡Cállate, güey! ¡Pasé, güey! ¡Pasé, pasé, pasé! Que no toque el paraguas, coño. Por favor. Várate, toque el paraguas, coño. Vete a la mierda, vete a la mierda. Ya estoy en ella, coño. ¡Ah! ¡Me ha tocado el caguar! ¡Está suelto con el paraguas! ¡No! Oye, tío, se rompe. Dale, Luzu. ¿Ha muerto, Reward? ¡Lo he hecho justo al final! ¿Venga? ¡Eh! ¡Lo he hecho! No, escuchadme, escuchadme. Lo había terminado desde hace unos segundos. Luzu, estás muerto, por favor. Me robaron en el torneo de Grefg. ¿Cómo es el de la cuerda? A ver dónde estoy. ¡Milk, Clay y Juan están al otro lado! No me lo puedo creer. ¡No, estoy al otro lado! Voy con Juan, eh. Vamos, Rob. ¿10, 20, 20, 20, 0? ¿10, 20, Juan? ¿Tú cuánto sacas? 20, 20, 20. Mucho 20. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se jodan! Esta es una locura muy grande lo que estoy viviendo. Quedaros muy alejados de con que eréis... ¡Ay! No me lo puedo creer. Me estoy tapando mis propias canicas. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Y me sacó una, men! Me van a ganar en las canicas. Es increíble lo que está ocurriendo. ¡Vamos! Vale, ya estoy vivo. No me puedo mover, pero bueno. ¡Ay, la puta madre! El cuarto empezando para ya menos 3. Eres un puto... No me lo puedo creer. Encima se muere el de... No te lo puedo creer. No, y se murió uno saltando. No te lo puedo creer. Es increíble todo. El que viene es a la derecha. Y después es a la izquierda. O sea, el que está enfrente es el que no sabe. Perfecto. Y ahora es derecha. Es derecha. Ahora es izquierda. Ahora es de vuelta derecha. Y ahora... Falta este, que no se sabe cuál es. Después es derecha-izquierda. Dime el orden, dime el orden, Robles. Me la juego yo. Derecha-izquierda. Derecha-izquierda el anteúltimo. Hostia, qué suerte que salió ahí. No te lo puedo creer. Robles va a ganar 100% uno de los dos, ¿eh? Vale, si te parece bien, alguna cuenta atrás de 10 segundos. Le hacemos focus a Alba. Y ya luego entre tú y yo. 3, 2, 1... Vamos, ¿eh? No me lo puedo creer. Pero, ¿por qué me pegas a mí, eh? Yo no te estoy pegando, ¿eh? Yo no te estaba pegando. ¡No murió, no murió! Yo sé que me he ido. Vale, Robles, déjame recuperarme la vida y echamos el PvP real. Porque si no es injusto. En realidad te debería matar, pero lo voy a hacer porque soy buena gente. Puede ser así. 3, 2, 1... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo, hombre? Que pasaron a gente y a perder, no te lo dije. Chicos, chicos. Desgraciados. Esperad, esperad, esperad. No regaléis un segundo. Queríamos hacer el PvP full vida, porque hemos dicho que quedamos dos solos, lo hacemos full vida y que gane el mejor. Me parecería justo dar la mitad a Rob y la mitad a mí. Repartiendo el pastel, no te puedo. Repartiendo el pastel. Repartiendo el pastel. No, 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 no. Yo no pago. Que no tengas peso de conciencia. Esto ha sido decisión de todo el juego. ¡Ah, Mariana! Mariana, ¿cómo que bien? ¿Quién es 50? Mariana regala 100 para dejar mal a los demás, a tomar por culo. El Luzo sí se parece a su monito de Roblox, eh, sí está igualito. Hola, hola. ¿En la llamada de muertos suele haber mucha biz? Sí. No. Espetamos muchísima mierda contra vosotros. No, 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 no. ¡No! ¡Mierda! ¡Mariana! ¿Cómo? Mariana. Es la primera persona que ha muerto, Mariana. La primera persona que ha muerto en el red light y green light, enhorabuena. No, creo que se me ha bogeado. Vale, perfecto. Triángulo, triángulo. El momento de dibujar la galleta es mágico en la llamada. Es que ves, es que ni un fallo. Es que la puta calidad gráfica de mierda. ¡Comanche! 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 ¡No se vale! ¿Ha muerto o no? ¡No se vale! ¡Ha muerto! Me envió una alerta de susto y me expositré y… Bueno, pues… Y jodí la galleta. Pues quítate la alerta de susto, crack. Un pequeño detalle, chicos. Ibai ha muerto, ha pasado muy por alto. No jodas. No jodas. No dice nada. No dice nada. No dice nada. No dice nada. Voy con Remor, voy contra Robles y Niagre. ¡Está ganao! ¡Está ganao! ¡Está ganao! Yo estoy con Dead. ¡Vale, vale, vale! ¡Está ganao! ¡Me hice como 3 de 20! ¡Vamos, dale! ¡Cállate! ¡Está ganao! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Por 60 puntos, no me lo puedo creer. Esta partida la gana mía, acordaros. Es mi apuesta. Queda poco, eh. ¿Es cuando te donan 666 bits, Comanche? Sí. ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No! Muy bien jugado, Niagre. Muy bien jugado, una pena. Bueno, un aplauso para Niagre. Ha llegado a la última. ¡Vamos a ver! Lo que ha pasado es que resbalan y me he puesto nerviosa. Y me ha resbalado y he saltado y me ha caído. ¿Cómo? ¿Resbala? No salía la luz roja, eh. ¡Ah! Esto no trabaja hoy, eh. Una vez lo jugué y dijo Greenlight, Greenlight. Tipo, literal. Es que esta pinche cookie no funciona, mente. Me cago en tu **** madre. ¡No, otra vez el paraguas, hijo de ****! He pedido el paraguas y me ha salido. ¿Quién era su madre, chat? Soy un cirujano. A ver, ¿quién está por aquí? Espérame. ¿Quién está? Yo traigo, eh. Estás de coña, tío. Tengo que recortarlo rápido. ¡Reborn! ¡Dale, dale, dale! Vienen a joderme, seguro. Recorta, recorta. Chicos, tengo un problema. He terminado el paraguas y no se me desbloquea. Bueno, pues… Amigo, un juguete menos cuatro. ¿Tienes algún trozo que no has hecho? Sí, a tu madre, Juan. Gref, hay algún trozo que no lo has hecho. ¿Cómo ha pasado bien antes? Oh, menos mal, Luzu. Lo he encontrado. Era literalmente mi pene pequeño arriba del todo. ¿Tu pene pequeño? Sí, porque era muy pequeño. ¡Qué muero, tío! Va, va, va. Ojo, estoy con Grefg. Y con Juan. Silencio desgraciado. Está solo Ibai. Hasta luego. Está solo Ibai. Ibai. El otro helado. Estoy yo, Ibai. Estoy yo, Ibai. Vamos, Det. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La damos! ¡Pero, Det! ¡Vamos, 20! ¡Vamos, 20, coño! ¡Vamos! ¡La damos de Kai! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! Tú ya tienes una casa. Tienes a Larita. Yo no tengo nada, mano. Déjame ganar. Me va de buena, Juan. ¡Vamos! Estoy meando y este tío sabe jugar. ¡Qué pedazo de… ¡No! ¡Dios, Mariana! ¡No, Dios! ¡Me estoy meando! ¡Yo tenía más canicas! ¡No! ¡Por poco y me voy a la derecha, men! ¡Ah! True, me pasó. Es que tu coche es muy grande, Mariana. ¡Tapa mucho! ¡Sí, oye! ¡Abarca mucho! ¡Abarca mucho! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes, Cristiano! ¡Adelante, no para arriba! No, no, Mariana. No es Cristiano. Es Cristiano. ¡Qué grande! ¡Ah! ¡No, Cristiano! Estas últimas son izquierdas. Se ha equivocado en la que estaba claro. ¡Qué pelotudo! Porque Mariana le dijo derecha y era las últimas izquierdas. ¡Qué pelotudo es aquí! Vale, ¿qué hacemos aquí? Porque no va a querer pegarse nadie. Bueno, que pase lo que quiera la vida. ¡Eh, TheGrefg, salte de ahí! Vale, vale. Tranquilo, tranquilo, Mariana. Toma. Pero Mariana, pégale. ¡Eres un cagado! ¡Vete por TheGrefg! ¡Vete por TheGrefg, papi! ¡Si me escuchas! ¡Que te tengo ganas! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡TheGrefg! ¿Qué pasa, Mariana? ¡¿Qué pasa, Mariana? ¡Dale, Alba! ¡Dale, Alba! ¿Qué estáis haciendo, Focus? Mirad al Mariana, mirad al Mariana. Se ha metido al punto. ¡Me estoy regenerando, Nia! ¡Me estoy regenerando! ¡Ah! ¡Ah! ¡TheGrefg! ¡Ayúdame! No me lo puedo creer. ¡Ya! ¡Ya paren! ¡Mariana te ha ido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que está allí! ¡Que está allí! ¡Que van a dar! Solo quería regenerar vida. ¡Ahí, pegaros, pegaros! ¡Eso es! ¡Pegaros duro! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero, Alba! ¡Eres un abro! ¡Alba! ¡Es increíble, Alba! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Fuera de mi Discord! ¡Fuera de todo! ¡Alba, eres muy grande, Alba! ¡Baneada de todos mis canales, Alba! Chicos, suscripciones para Nia. ¡Venga! ¡Me alegro que gane ella! ¡Porque me cae genial! Queda la última. Solo streamers a 100 subs. ¿Alguien no quiere participar? Yo participo de una. Yo participo, sí. Yo participo. Yo me voy. Yo participo. Pues nada, pasad servidor y no lo compartimos esta vez. Solo para nosotros. ¡Qué ganitas de que se muera la mitad en la cuerda, chicos! Vamos a ir. Juntos en la cuerda. Luzu, Reborn, Ibai y mi padre. Contra Robles. Brother Fortnite. Juan, Pug G Mobile, su puta madre. Es increíble. Es que es increíble. Pug G Mobile, update. Bueno, me voy a palmarla. Ahora hay mucha tensión, eh. Red light. Red light. Red light. Cuando sabes que vas a perderte la cinta. ¡Aaah! De Grefg te has movido, eh. Yo lo he visto, eh. No, es por el lag. En mi casa, perfecto. ¡Ay, pasé! Pasé, pasé, pasé. Al que le toque el paraguas, cagó, eh. ¡Ah! Círculo por el círculo. Por tercera vez seguida. No te lo puedo creer. ¿Cómo no puede pasar esto? Sí, termine. Hay un punto en el círculo de mierda. Mira, mira. Mira, ocho segundos. Seguido. Siete, seis. Cinco. Cuatro. Mira, ¿qué haces? ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Nia murió! Pero ¿cómo puede ser real? ¿Qué va a pasar aquí? Era de broma. Pero hay uno… Escucha, escucha. Hay un equipo de… ¿De dos? Vale, vale, vale. ¡Madre! Vamos, vamos, podemos. Luzu, Grefg y Cachirulo. Increíble. Vamos, 40. 40. He sacado un 90. ¡Uf, 100! He sacado a 100. 10. Perdón. ¡No! ¡Una piquea! ¡Ah! ¡Le ha ganado yo! ¡En una hora! ¡Tres puntos seguidos! ¡Uf! ¿Pero cómo? Ha puesto 100 subs a Robles. Yo voy con el Mariana. Yo voy con el Mariana. Yo voy con el Mariana. Te lo veo, Luzu. Yo voy con el Mariana, pero no apuesto. Yo también voy con Mariana. Grefg, 100 subs. Grefg, te la veo. 100 con el Mariana. Luzu, gana Robles. ¿Tú qué dices? Yo digo que gana Mariana. He hecho apuestas con Grefg, pero apuesto contigo también. ¿Cómo? ¡Está bien! ¡Bien! Va, va, va. Me gusta. Pero es al último que muera, eh. Porque si mueren aquí los dos, el último que haya muerto… No, no, no. Gana Robles, correcto. Gana Robles. Yo… El último que caiga. Yo creo que van a morir los dos. De hecho, me encantaría. A mí también. A mí me encantaría. ¡Dios mío, Robles! ¡Ojo! Robles, ¿por qué vas primero? No me lo puedo creer que está pasando. ¡Oh! ¡Tropezón de Robles! ¡Tropezón de Robles y hoy soy de oro! Importante que sepáis, chicos. Si los dos morís en este, no se lleva nadie a las subs. Porque los dos estáis muertos. Vale, ya se lo he dicho. ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Va! ¡Que se callas! ¡No! ¡Vamos, Mariana! ¡No! ¡No mames! ¡Pasa! ¿Qué? ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mariana, ¿qué haces? ¡No merezco ganar, mierda! ¡Mariana! ¡No me lo puedo creer! No me puedo creer que el que más sub se vaya a llevar de esta última partida ha sido Luzu, que está muerto. ¡Por tanto! Por favor. Mariana acaba de rechazar casi mil suscripciones, eh. Esto es una locura. No, no, no. Mariana, yo te las voy a dar. Me sudo la p***. Te las voy a dar. Yo se las voy a dar, sí. Va. Muchas gracias. Si se las damos, es todo, chicos. ¡Galde! Luzu, ahí va lo tuyo, perro. Ahí va lo tuyo, Luzu. ¡Gracias, Gref! Muy honorable por tu parte. ¡Bravo, Mariana! ¡Campeón de la última partida! Un aplauso para él. Un aplauso para Mariana. Que además ha puesto en el título de Greke, hijo de p***. Gracias por organizar el torneo también. ¡Sí! ¡Nada! ¡Bueno, bueno! Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Yo creo que ha estado divertido y nos hemos echado las risas. Así que gracias a todos y hemos estado los diez todos juntos. Que ha habido un ambiente muy chulo y os lo agradezco. Un beso en el culo, cabrones. ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Cómo ha volado y nos hemos llevado una victoria! ¡Vamos! Eh, voy a tener un detalle con Robles porque la partida que yo he ganado ha sido gracias a que él me ha dejado recuperar la vida. Y eso, de verdad, que lo valoro muchísimo. ¡Ahí va, amigos! Para terminar el torneo con humildad, con buena vibra y con locura. ¡No, amigo! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se bugeó la alerta? ¡Ay, no sale la alerta! ¡Se bugeó la alerta, amigo! ¡De repente se puede escuchar! ¡Grefg! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás regalando subs? ¡Buenas gracias, amigo, por las subs regaladas! ¡Lo agradezco a una banda posta! Oye, chicos, quiero ver la alerta de Comanche de los 666 bits. No, conmigo... Conmigo sí está muy bien. Pues ten a varios de la gente. ¡Ah! 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 ¡Ah!